Música Yo dejo más con la gente Música Demasiante la gente Yo dejo más con la gente Que la pobreza que tú Yo dejo más de oscuras Mira, abre y abre A mi de venganza Cambio de morar Yo dejo más con la gente A mi de que caiga El mozo no es caro Yo dejo más bien Música